A ver, yo entiendo lo que usted me dice, yo entiendo lo que usted me dice, que mi perro va y le caga a usted en el jardín de la casa, es raro igualmente señora lo que usted me dice, porque mi perro generalmente caga acá en el jardín de mi casa y yo después levanto los oletes, es muy raro lo que usted me dice, como mi perro se va hasta su jardín para cagar cuando tiene acá un jardín bárbaro, hermoso, lleno de plantitas y patitos para cagar, para mear, para cositas lindas, hacer cositas, como se va a ir a su jardín, es raro señora lo que usted me dice. Usted encuentra soletes del tamaño de una botella de Coca-Cola de 3 litros. Bueno, es un poco raro que a mi perro le salga el culo también, ¿no? Con ese tamaño. Bien, yo, es raro señora, mire, yo lo voy a consultar con él, lo tengo acá al lado mío en este momento, para que usted vea que mi perro no es, porque usted por ahí se le agarra con mi perro, me lo caga a patada y mi perro no tiene nada que ver. A ver, le voy a preguntar, Bobby, Bobby, escuchamos una cosa, ¿vos sos el culpable de los oletes de la señora ahí que le cagan en el jardín? Yo no tengo nada que ver, ¿yo qué tengo que ver? ¿Por qué me echas la culpa a mí? Está el perro del frente que se llama Simón, le caga siempre a la señora y yo trato de explicarle, pero no me entiende porque el idioma perro no lo entiende nadie. ¿Se da cuenta señora que acá, el pobre perro acá le están echando la culpa? Miren cómo llora. Escuche como llora, pobrecito, dejen de echarle la culpa al Bobby, es Simón el perro enfrente, me lo dice el Bobby acá, él es el que le cagó a usted el jardín. ¿Cómo no hay ningún perro enfrente que se llama Simón señora? Sí, hay uno enorme, gigante que se llama Simón, tres metros y medio, mide, grandote, negro, tiene una cola enorme, larga fuego por la boca, es gigante ese perro. Sí señora, por favor, cómo no, claro, no le eche la culpa al Bobby, Bobby, dice que le disculpe la señora. Está bien, no pasa nada, me das alimento, ahora hablamos Bobby, dame alimento, tengo hambre, ahora hablamos Bobby, por favor, dame un poco de alimento. Bobby, anda para ser que voy a hablar ahora, ahora motivo de alimento. Bueno señora, discúlpelo al Bobby por estar un poco nervioso y bueno, nada, el malentendido ha quedado solucionado, le pido mil disculpas. Bueno señora, muy amable, espero que encuentre al culpable y que simplemente lo haga pagar por lo que hizo ahí en su jardín, que la arruinó las petunias, cagándoselas. Bueno señora, muy amable, muchas gracias, nos estamos viendo, hasta luego señora, adiós. Qué bárbaro, qué bárbaro. Claro, si se llega a enterar que soy yo el que va y le cagan en el jardín, es tremendo. Entonces tengo que simular que tengo un perro, que mi perro habla, le pide disculpas, le dice que fue el perro de enfrente, no tengo ningún perro y enfrente no hay ningún perro que se llame Simón. Soy yo el que va y le cagan en el jardín, pero es que tiene un jardín tan lindo que lo ves desde afuera y te dan ganas de cagarle las plantas, eso sí, es tremendo. Gente de YouTube, estamos hoy acá para ver otro nuevo capítulo de Cupido, una de las series que más éxito tienen en el canal, que más les gustan a ustedes. Espero que estén disfrutando también el reality de bronce que está con todo, espero que el capítulo de reality de bronce les haya gustado, que esté ahí a pleno el reality de bronce creciendo. Hay un quilombo en la casa tremendo, hay mucha falsedad, hay peleas, unos se hablan con otros, se dicen cosas de repente, van y se hablan con el otro y dicen cosas diferentes y hay unos quilombos que se arman en la casa. Pero bueno, el reality de bronce es esto, es esto, quilombo, quilombo, show, show, show. Pero hoy estamos acá para meter un Cupido y venimos con un Cupido extraño y ¿saben por qué digo que es un Cupido extraño? Porque directamente no sé de qué se trata, no miré, ni siquiera hice un repaso más o menos de lo que voy a comentar, básicamente fue como que agarré el video y dije listo, vi los personajes, me encantó como hablaban y fue instantáneo. Los escuché tres palabras y dije, vamos a hacer este Cupido, no quiero ni siquiera ver un poco, vamos directamente a reaccionarlo desde cero. O sea, yo no tengo ni idea de lo que va a pasar, no sé lo que hay en este Cupido, capaz que el chabón se pone en p*** en el medio del programa y se la mete en la boca al locutor y yo ni me entero. Así que vamos a verlo juntos. ¡Conózcanse! Hola. Hola. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo hecho. Todo bien. ¿What? ¿Qué dijiste? Todo bien. Ah, en brasilero como se dice. Va, ¿dónde sos? ¿Tenés un tono raro? Sí, de Brasil. Ah, ya te noté. Decime, ¿tu nombre era Kelly? Kelly. ¿De dónde eras? Vamos a empezar primero con las preguntas tontas. ¿Alguien más está notando a Manuel como con mucha confianza? Como que es un tipo demasiado extrovertido, confiado. Viene como con la chispa, ¿no? Como yo vengo acá a ganar, a ponerla. ¿Cómo que te llamás vos? Kelly. Qué lindo d**o que tenés, ¿eh? No te enojes, no te enojes. Descalificado por p***o. ¡La p***a madre! ¡Otra vez la puerta! ¡Ve que vengo escupido! ¡La p***a de mi vieja! No hay por qué. ¿Estudio antes de qué? A ver. De bioquímica. ¿En qué año estás? Estoy en los perildos, pero... ¿Eh? Año perildo. ¿What? El segundo año. Segundo año de la carrera, te felicito, muy bien. Ahora cuando me saques sangre, te voy a llevar los análisis a vos, así me los analizás. Felicite, sin da falta. Y decime, ¿qué se te dio por ir a tu computadora, ir a Cupido, ingresar todos tus datos personales y anotarte? Estaba abujida. No, es broma. Amigos, perdón, perdón. No me estoy riendo de cómo habla. Bueno, sí un poco. Pero no lo hago de maldad. Simplemente me causó gracia. Estoy abujida. ¿Estás abujida? ¿Viste qué sé yo? No sé. ¿Estás abujida? Comparte un jueguito. No sé. Andaba a tomar una jacioja. No sé. No me estoy riendo de que es brasilera. No me estoy riendo de nada. Me causó gracia que dijo estoy abujida. Nada más. Fue chistoso. ¿Cómo lo dijo? Si estás abujida, andaba a una vuelta. ¿Me entendés? Andaba a pajear el pejo. Andaba a pajear el pejo. Suena mal porque estás pajeando un pejo. Pero bueno, si estás abujida, tenés que hacer cosas con J. Pero en general, ¿de dónde conoces vos a los muchachos? En general, conozco a David en día a día. A mí me gusta conocer a las personas en día a día. Día a día. Pero, por ejemplo, en el trabajo, cuando vas a bailar, cuando salís con tus amigas. Sí, en los trabajos. Bueno, ¿sabes qué? Entonces, si en el día a día, en el trabajo, en la discoteca, en los boliches, en esos lugares, conoces hombres, desde a partir de hoy, eso acaba de terminar. ¿Estamos? ¿Eh? Kelly, Kelly, qué linda que sos. Bueno, se acaba de cortar. Si vas a empezar una relación conmigo, Manuel, el capo del hopo, ¿sabes qué? Vas a tener que empezar a dejar de conocer gente todos los días. Se terminó el trabajo, se terminó el boliche, se terminó el día a día. No hay más salidas a la calle. Te quedás adentro. No vas a ser más Kelly, porque linda. De ahora vas a ser la Kelly, porque sos la que limpia. Porque te quedás adentro de casa. No te mueves más. ¿Sabes? Si estás conmigo, estás conmigo. Y con nadie más. Ah, ¿no salís boliche? ¿No sos bolichera? No, no soy bolichera. Porque la... Ah, a ver a vos. Sí, puedo salir, obvio. Me encanta bailar. Y por ejemplo, a ver, los sábados a la noche, ¿sabes dónde vas? Los sábados a la noche me gusta juntar con mis amigos. ¡Ah! No sos bolichera, pero sí te juntas con tus amigos. Otra cosita que se te acaba de terminar, Kelly. Lo estoy anotando. No más amigos. Te quedaste sola. Manuel y nada más. ¿Tomamos algo en casa? Y después salimos a un lugar, un bolicho, un lugar que vamos siempre. ¿Por qué barrio te encontraste? ¿No era que no era bolichera? Sí, así te conozco un poquito más. Yo salgo más por Santelmo, Palermo también. Pero bastante Santelmo. Ah, bueno, Santelmo, Palermo, esos barrios que andás por ahí. Ya no vas más. De ahora en adelante, Kelly. Tus barrios van a ser la cocina, el baño, el comedor. ¿Sabes? Adentro de casa, Kelly. Adentro de casa estás conmigo. Salís mucho. ¿Sois un chico bolichero? Mazo. Soy un chico serio, responsable. ¿Qué es Mazo? Abocado a su trabajo. ¿Vos sos bolichero o no? De vez en cuando hago alguna que otra salida. Sí. De vez en cuando alguna que otra copita de alcohol, pero tranquilo. Ay, qué bien. Todo tranquilo. No me gustan hombres que toman mucho. Yo soy muy medido. Yo soy muy medido. Qué bien. Chico responsable. Y decime, ¿cuánto aceptás acá en Argentina? Ahora, desde marzo. Desde marzo. Ah, pero re poquito. No, pero vengo acá hace dos años. 2010 vine, me quedé. Ah, vos de 20 de 2010 y ya estás viviendo acá. En Argentina. No, no. Yo vuelvo a casa. Volví a casa. No, peludo. Desde el 2010 que está viniendo. Este chavo. Manuel, la concha de tu hermana. Eso, boludo. Te lo explicó bien y se entendió perfecto y vos no entendés. Boludo, de 2010 que viene y va, viene y va y ya conoce a Argentina. Pero desde marzo de ese año que ya vino y se quedó permanentemente. ¿Entendés, Gobir? Te lo tengo que explicar yo que ni siquiera estoy ahí. La p*** madre que lo parió. ¿Alguien que le explique este boludo lo que explicó la brasilera? Por favor. Porque tengo que festejar carnaval. Así que... Claro. No entendí nada lo que me dijo. No, está todo bien. Disculpa. No entendió nada. La p*** madre no entendió. Él lo único que entiende es cómo hacerse ese jopo de mierda que tiene ahí arriba. Eso lo entiende perfecto. No sabemos cómo, b***a, qué carajos se pone en la cabeza ese chabón. Qué clase de producto se pone en la cabeza para hacerse ese peinado de Jimi Neutronpa que le quede acá arriba justo un jopito. No entendemos cómo p***a hace eso. Él tiene la habilidad mental para hacer que ese jopo cobre vida y quede parado. Pero ahora, para entender la pelotuda que le acaba de explicar la brasilera, no puede. No tiene neuronas. No le anda, no le funciona. Se ve que tanto producto en el pelo se le metió en el cerebro y le c***o todo el funcionamiento neuronal. Ay, lo lamentamos tanto, Manuel. ¿Qué? ¿Macho, bien macho somos los argentinos? Ah, no, son bien dulces. Son bien delicados. En comparación a los brasileros son delicados. ¿Con quién te quedas? ¿Con un brasileiro o con un argentino macho, macho? Con los dos. A mí me gustan los dos. No, no, decidíte por uno. No, no. Tenés que quedarte con uno. Con los dos. ¿Con un brasileiro o con un argentino? ¿Con quién te quedas? Para casar un brasileiro, bro. Pero no, los argentinos son bien dulces. Los brasileiros también. Pero hay sus cosas. Depende mucho de personas. Pero la cultura también es bastante. ¿Y tuviste la oportunidad de conocer a un más profundo, a un argentino, digo? Sí, mi primer novio fue argentino. ¡Apa! Un saludo para el novio de Kelly. ¿Y tú? ¡Arrugó mal! Sí, mi primer novio fue argentino. ¡Apa! Bueno, la puta madre. El novio puede estar por acá, entonces. Bueno, un saludo al novio de Kelly. Bueno, yo me voy yendo. Me acaban de llamar. Me mandaron un mensaje que dice... A ver, te lo leo. Dejaste la leche del fuego. Vení a apagarla porque se va a prender fuego la casa. Pedazo de Virgo. Bueno, me tengo que ir a mi casa. Cupido, muchas gracias. Me voy yendo. ¿Estará el novio acá afuera? Soy medio cagón. Decime, ¿qué quieres? No, usted pregunte ahora. Ah, ¿qué te pregunto? Estoy abocado a usted. ¿Qué? ¿Cuántos años tenés? Tengo 24 añitos. ¡Qué hijo de puta! ¿Quién me sos un mentiroso, forro? Tienes una cara de borracho de 32 años tremenda, boludo. Es un hijo de puta. ¿Quién se va a creer que tenés 24, amigo? No podés mentir tan descaradamente. Hay un público de gente mirando del otro lado, papá. Cuando se den vuelta los sillones y llegan a decirlo dos que sí, y Kelly vea que tenés como 39 en vez de 24, el pelo que lo tiene así se le va a poner lacio. ¡Fu! En un segundo. Desde la sorpresa. Soy un instructor de taekwondo y lo siguiente no sé si decirlo, pero... ¡Decilo, decilo! Vamos a decir porque es muy importante en mi vida. ¡Dale, dale! Soy guardavidas por amor a una mujer. Bueno, ¿cómo es eso? A ver. Soy guardavidas por amor a una mujer. ¿Cómo lo escuchaste, guardavidas? A la mierda. Se enamoró la brasilera. La pu... Ya está. El chamuyo del argentino infalible. Infalible. El argentino chamullero de naturaleza. Y este tipo lo acaba de aplicar enfrente de todas nuestras miradas. La puta madre. Ustedes lo vieron. Repetime, Tincho. Repetime, Tincho. Como el tipo le dice, soy guardavidas por amor a una mujer. Y automáticamente la brasilera se enamora perdidamente en un segundo. Y repite con toda la ilusión y todo el enamoramiento. ¿Sos guardavidas por amor a una mujer? Y... Repetime, Tincho, esa parte. Por favor, y véanla. ¿Sos guardavidas por amor a una mujer? ¡Dios! ¡Dios! ¡Ya la conquistó! ¡Ya la conquistó! ¿Cómo puede ser que sea tan infalible el chamucho de un argentino? ¡Dios mío! ¡Sos una mentira! ¡Sos guardavidas por amor a una mujer! Ese es el chamucho que tiraste. Y encima, ¿sabés qué? Te lo voy a decir. ¡Es perfecto! ¡Es perfecto! ¡Te salió excelente! ¡La enamoraste! ¡Ya está! ¡Es tuya! ¡Kelly es tuya! ¡Kelly te va a que liquidar la b****! ¡Besos! ¡Manuel! ¡La puta madre! Maravillosa jugada. La vida de las personas está en tus manos. Y si vos no sos una persona... Sí, yo soy delitoral. Sí, como es eso. Si no sos un buen profesional, cabeza fría, cuando estás en una situación difícil, que hay gente que se está ahogando, ¡ay, me nublé, no sé qué hacer! Y haces mucha respiración boca a boca. Y... Ah, ¿sabés del tema? Muchos RCPs, sí. Me he besado con todos mis compañeros del curso de Guardavidas. Interesante. ¡Madre! Pero, ¿podés tirar otro comentario perfectamente en esa situación? Sí, he hecho muchos RCPs, sí. He practicado demasiado. Lo tengo bastante claro. Pero, ¿por qué tenías que decir, me he besado con todos mis compañeros de Guardavidas? ¿Por qué? ¿Por qué? Acabas de restar 15 puntos. Ahora, Kelly, como que no te quiere besar tanto la punta del pingo. Un poco menos de ganas tiene ahora. ¡La puta madre, Manuel! Te tengo unas preguntas para hacer. Ah, pues. ¿Puedo? Ah, estuviste... Estuviste haciendo la tarea, bien. Sí, durante el intervalo escribí algunas. Bueno. Felicito. A ver, que venga la primera, por favor. Y bueno, Manu, ¿qué te gusta hacer en tu día libre? ¿Qué es mi día libre? ¿Eh? Hablá, la concha de tu familia, hablá. Me gusta mucho lavar el coche. Soy divertido total, viste. Bien, perfecto. No, me gusta, bueno, me gusta lavar el coche. Me gusta salir con amigos. A la noche, a las discotecas. Hacer deportes. Nada más. Ah, entonces en tu franco haces todo eso. Un tipo tranquilo. ¿Qué es lo que haces todo eso? No, en un día, por ejemplo, si me tengo franco y no tengo que acabecer, capaz que no me gusta hacer nada en todo el día. ¿Está bien? Depende, no sé. Está bien. Hay un día que no tengo ganas de hacer nada, otro día de juntarme con chicos, otro día de invitarlos a casa. Está bien, y otro día te clavas una paja dentro de un tacho de basura. Está bien, amigo, entendimos. O sea, un tipo totalmente común. Perfecto, bárbaro. Genial. Bueno, hay varias partes del cuerpo que me interesa. Bien, a ver, ¿cuáles? Hay una parte que veo de una chica, digo, no. Ahora dice el codo, el muy hijo de p***, y ya te juro que apago la computadora y me voy a hacer una p*** al jardín de mi vecino. La re p*** madre que lo parió. A ver qué contesta. Ah, guau. No lo puedo creer que tenga eso. No sé. ¿Querés saber cuál es? ¿Cuál? La oreja. Ahora me tengo que hacer una p*** al jardín de mi vecino. ¡F***! ¿Pero qué estás haciendo? ¡Por Dios, nene! ¿Qué estás haciendo en mi jardín? ¡Mis plantas, por favor! ¡Déjeme, señora! ¡Déjeme! ¡Me tengo que hacer una p*** al jardín! ¡No me pregunte por qué! ¡Déjeme! ¡Tomáte la, mi cachota! ¡Tomáte la! ¡Tomá toda la leche en las plantas! ¡Mirá, mirá la barraganita llena de leche! ¿Cómo te quedó? ¡Vá a la c***! ¡Dios mío, Raúl! ¡Raúl! La oreja, Sorete. La oreja. O sea, la oreja. Como quien dice la falange del dedo chiquito, básicamente. Te excita de una mujer la oreja. Sos un chupap***. Y lo digo con tranquilidad porque Tincho me censura, pero sos un chupap***. ¿Entendés? Realmente te lo digo, Manuel. Te quiero, te adoro y te tiro al inodoro. Pero sos un chupap***. Ah. Ok. No, mentira. De verdad fue... ¡Ah! Era mentira. Era mentira y yo ya me hice una p*** en el jardín del vecino. Era mentira. La p*** que te parió me lo hubieses dicho antes. La p*** madre que este remil parió. Igual la p*** estuvo buena, ¿eh? Estuvo buena. Bueno, gente de YouTube. Vamos directamente a la parte que quería ver yo desde un principio. Porque con lo chamullero que Manuel y con lo poco que entiende Kelly porque es de otro país. Básicamente, quiero ver qué va a pasar ahora. A ver si se dicen sí y sí o si se dicen no y no o si se dicen sí y no. ¿Habrá pareja en cuestión o no la habrá? Vamos a ver qué pasa entre esta mujer brasilera hermosa y entre este chamullero argentino con peinado de Jimmy Neutron. Vamos a ver qué pasa. Se viene. Primero Kelly contesta. Manuel respira. Está nervioso. ¡Vamos! Bien, es un sí. Es un sí. ¡Qué hijo de p***! ¡Pues un pelotudo! Vamos, Manuel. Es un sí, Manuel, ¿eh? Es un sí. ¡Vamos, Manuel! ¡Manuel Jesús Alvarez! ¡Pone caras! ¡Vamos! ¿Sacó una moneda? ¿El chabón sacó una moneda? ¿El chabón sacó una moneda del bolsillo de la camisa y tiró caro seca o yo vi para el orto? Vamos a repetir. Mete la mano en el bolsillo de la camisa. Saca algo. ¿Qué gusta Kelly? Que hoy venga... Tira hacia arriba. Es una moneda. Saca caro seca. Y dice que no. Señores y señores, no hay pareja. Desafortunadamente, no hay pareja porque Cupido hoy, en este mundo plagado de odio, de asco, de violencia, de horror, de sangre y de muerte, ha intentado sembrar amor. Pero como Kelly y Manuel no han coincidido en su deseo de perder la cara al otro, por supuesto que deberán entonces ahora retirarse. No quiero escuchar más. No entiendo de qué te reí la con... De tu madre. Mira, justo estaba por sacar el video y le veo la sonrisa a este per... ¿Cómo vas a tirar cara o seca para decidir si la mina te gusta o no? No, sos un tarado, boludo, sos un virgen. La mina te gusta si te cayó bien y si no te gusta porque te cayó mal, ¿entendés? O sea, si tuviste buena onda, la brasilera le puso una re onda, habló un montón, re piola la minita, te hizo un montón de preguntas, le puso toda la mejor en todo el programa, a lo largo de todo el programa le puso la mejor, re piola la brasilera, re copada. ¿Y por qué decidís con cara o seca si te gusta o no te gusta? Cayó la moneda, decidiste que no y capaz que la mina era una mina re copada, un minón re piola para conocer y te lo perdiste porque decidiste por cara o seca. Sos un tonto, sos un tonto, boludo, y me hacés enojar, Manuel, me hacés enojar, sos un injusto, chabón. Te lo perdí, Manuel, porque Kelly tenía pinta de ser una mina re piola y re copada y ¿sabes qué, Manuel? Te lo perdí por tonto, por decidir con una moneda. Bobo, ¿qué tenés? ¿5 años? Gobir, anda a tu casa. Veníamos bien todo el capítulo y en el final este boludo hace esta pelota y una pareja no se forma por una decisión tomada con una moneda a cara o seca por parte de un pelota que se llama Manuel. Dejate de romper la pelota. La verdad, me voy re caliente. Gente de YouTube, los amo, los adoro, los quiero. Gracias por estar de ese lado, pero me voy re caliente. Espero que en el próximo cupido se forme una hermosa pareja para compensar lo que pasó hoy en este capítulo porque no tiene nombre. Esa moneda se la voy a meter en el culo y se la voy a hacer salir por el agujerito de la nariz. Así no más. Gente de YouTube, nada, me voy re caliente. Los quiero mucho. Gracias por estar de ese lado. Su cariño es lo único que me hace calmar. Los quiero. Gracias, de verdad. Chau, chau. Chau. Mía calipa, quiero que sea mía, mía, mía. Soy lo primero que pienso cuando empiezo el día. Mía calipa, quiero que sea mía, mía, mía.